¡Wow! Este lugar es increíble. Viajé desde Florida a Nueva York para ir de compras. Creo que te deberías probar este. Esta es la tercera tienda a la que he venido con mi familia. Mi mamá no es una gran compradora. ¿No te gusta ese? Parece cenicienta. Bueno, es una cenicienta. Mi tía Teresa, mi tía Marianne y mi tía Mary. Simplemente están disfrutando el proceso. Nunca se sabe lo que van a decir. ¿Tienes senos firmes? ¡Qué buena pregunta! Bueno, eso importa, importa. No puedes comprar un vestido así si no los tienes. Esto no es apropiado especialmente para niños pequeños. Hacen cosas para eso. ¿Qué es lo que hacen? Cosas que los levantan. Esperamos tener un día muy, muy divertido aquí en Nueva York. Y conocer a Randy, claro. Esperas conocer a Randy, pero no sabes... Voy a casarlo. ¿Katy? Hola, ¿quién es mi novia? Hola, soy Mindy, seré tu asesora nupcial. Encantado de conocerte. Bienvenidas a Kleinfeld. Gracias por ayudarnos. Cuéntame sobre la boda. Nos vamos a casar en nueve meses en el zoológico de Palm Beach. Uy, qué lindo. Adoro a los animales y mi prometido y yo somos básicamente iguales. La Hora Feliz será justo enfrente de la exhibición de jaguares. Y habrá cinco encuentros con animales, algún tipo de ave, tal vez un reptil y con suerte algo lindo como un perezoso. ¿Ya te has probado vestidos? Así es. Y tengo un vestido que podría ganar. Bien, ¿qué vestido? Es el Avery de Maggie Sotero. Sí, sí, lo conozco. Era un hermoso vestido. Y todas dijimos sí. ¿Le dijiste que sí a ese vestido? No lo compramos. Aún sigo pensando. Sí, exacto, sí. ¿Quieres lágrimas? ¿Quieres la sensación de lo que encontré? Sí, digo, sí. La razón por la que aún no me he comprometido con ese vestido es porque quiero esa experiencia del momento de una novia y yo no lo tuve con el Maggie Sotero. ¿Qué puedo traerte hoy para poder superar aquel? Estoy muy interesada en probarme algunos de los vestidos de Randy. Bueno, ¿cuánto tenías en mente gastar hoy? Quiero respetar tu presupuesto. Tenemos una amplia gama de precios en la tienda. Mi tía se ofreció a pagar mi vestido de novia. Ay, qué linda. El presupuesto es de 2,000 dólares, ¿verdad? 2,500. 2,500. Excelente. Sí, perfecto, Katie. Tú vienes conmigo y si quieren pueden sentarse en el sofá. Ya no puedo esperar. Perfecto. Vamos. Sígueme. Es por allá. Bueno, tengo que encontrar a Randy. ¿Randy? ¿Puedo robarte un segundo? Hola. ¿Cómo te va? Disculpa. Tengo una novia. Su nombre es Katie. Tiene un vestido, pero está dudando. ¿Ya tiene el vestido? No le ha dado esa sensación especial. Ah. Literalmente veo esto todo el tiempo. Las novias tienen una expectativa de cómo se supone que deben sentirse cuando tienen el vestido. Y eso puede causarle mucho estrés y presión a una novia. Así que tenemos que averiguar si eso es lo que está pasando aquí o si Katie está a punto de decir sí al vestido equivocado. ¿Katy? Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Ven aquí. Bien. Soy Randy. Ya sé quién eres. ¿Y qué es esa sensación que estás buscando? Dime. Quiero esa certeza. Tal vez un poco de lágrimas. Eso estaría bien. Pues no tienes que tener eso. Cuéntame sobre tu prometido. Es un bombero de Jacksonville. Larry es increíble. Me trae de vuelta a la tierra. A veces puedo ser un poco necia, un poco ansiosa. Y él simplemente me abre los ojos y me dice que lo haremos juntos. Lo superaremos y todo estará bien. Lo primero que debemos hacer es encontrar el vestido al que le dijo que sí. Sí. Porque tal vez se haya olvidado de cómo se ve. Tal vez tenga esa sensación. Sí. Ahora que está en Kleinfeld. ¿He seguido a la cintura? Sí, está por aquí. En la parte de atrás. De hecho, aquí está. Me alegra mucho que tengamos el vestido que Katie eligió. Porque así podemos compararlo con otros vestidos y ver qué está pasando aquí. Conozco ese vestido. Sí, parece familiar, ¿no? Sí. ¿Dónde quieres empezar? Quiero probarme tu vestido. Bueno, pues está bien. Sí, hagámoslo. Quiero probarme el vestido de Randy porque me gusta mucho el corpiño del vestido. Está por encima de tu presupuesto. Son $3,300 dólares. ¿Estás de acuerdo? Sí, probémoslo. Bueno, sí. Está por encima del presupuesto, pero realmente espero que evoque esa emoción de... Es increíble. Es el ideal. Esto es lo que me veo usando caminando al altar. ¡Ay! ¡Aquí viene! ¡Oh! 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 ¿Qué opinas de este, Katie? ¡Oh! Me encanta la parte de arriba. Me encanta. Y el encaje. Hola, bonita. Hola. ¿Cómo te sientes? Me... Me siento hermosa. Es lindo. Camina hacia el borde de la tarima. Muy bonito. Hermoso. Pero no sé... ¿Cómo se sentirá mi hermano con Fiú? Se ve como un árbol de Navidad. Comencemos con Fina. ¿Qué? ¿Qué? Parece un árbol de Navidad. ¿Se ve así? ¿Un árbol de Navidad? ¿Estás loca? No me gusta el vestido. Es la verdad. Lo sé. Es lo que dijiste. Muy bien. Es un triángulo. Creo que me hace una buena figura. Por supuesto. Está ajustado de la cintura. Tiene detalles, es sensual, es perfecto. Realmente creo que se ve hermosa. Ah. Bueno. Y yo pienso igual. Me gusta más que el otro vestido. No voy a comprar este vestido porque a mi madre no le encanta. Y eso significa mucho para mí. Y creo que cuando encontremos el vestido correcto, todos pensarán que es algo hermoso. Bueno, aquí viene. Oh. 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 ¿Les parece familiar? No. Honestamente, no. ¿En serio? Este es el vestido de... Es el mismo vestido. ¿Nadie reconoce este vestido? Ni siquiera me gusta. No me acuerdo. No lo sé. No sé mucho de vestidos, pero... Randy, nadie lo reconoce. No puedo creer que lo hayamos elegido. No es que sea un mal vestido. Simplemente no es el vestido para ella. Ni siquiera reconocí el mismo vestido. Estoy un poco sorprendida de que este sea el vestido ganador. Es bonito, pero... Todo lo que puedo decir es que... Qué bueno que no lo compramos. Porque si hubiera salido con este vestido... Ya de la boda. Yo creo. Tía Teresa. Ay, no puede ser. No, creo que puedes elegir uno mejor. Increíble. No, no, no. ¿A dónde vamos desde aquí? Tú elige lo que te gustaría hacer. Bueno, hay otro vestido que mi tía y yo hemos visto en línea. Era un vestido Eve of My Lady, que realmente me gustaba. El hombre está descubierto, era de encaje. Y si no mal recuerdo, era tipo princesa. ¿Por qué no tratamos de encontrar ese vestido? Sí. Porque creo que eso sería lo más lógico ahora. Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Bien, hagámoslo. He estado pensando en este vestido durante los últimos días que hemos estado comprando vestidos. Solo quiero probármelo antes de tomar otras decisiones. Miren esa cara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo te sientes? Ay, no. ¿Cómo te sientes? Me encanta este vestido. Es hermoso. ¿Crees que tienes esa sensación que estabas buscando? Sí, sin duda. No quiero decir cuánto me encanta este vestido, porque no quiero que se sientan mal o sientan que tienen que aumentar el presupuesto, aunque siento que este es el indicado. ¿Puedes dar un paso hacia el borde de la tarifa? ¡Qué bonito! Es espectacular. Me gusta ese vestido. Muy bello. ¡Guau! Es hermoso. Ve su sonrisa. Y las... curvas. Esas son curvas. Me gusta mucho. Es muy halagador en ti, Katie. ¿Te gusta más este vestido que el de Randy? Me gusta más, pero estaría muy feliz con el vestido de Randy. ¿Por qué dices eso? Está por encima del presupuesto. Son... 4,400. Katie y yo acordamos un presupuesto de 2,500 dólares para su vestido y... no estoy preparada para gastar más en este momento. Me encanta. ¿Por qué no le pagas tú el resto? ¿Vas a contribuir? Tal vez pueda ayudar un poco. Si ambos vestidos tuvieran el mismo precio, ¿cuál elegirías? Este. El dinero no es tan importante. Si estás feliz con el vestido, yo también. ¿Estamos de acuerdo con el presupuesto? Ya no hay presupuesto, estamos de acuerdo. Se veía hermosa con ese vestido. Muy hermosa. Y si la hace feliz, vale la pena cada centavo. ¡Es magnífico! Es hermoso. Es hermoso, se me eriza la piel. Abre los ojos. No lo creo. Me encanta. Este es mi vestido. No es un vestido, no es el vestido. Este es mi vestido. Y estoy increíblemente agradecida. Katie, ¿le dices que sí al vestido? ¡Sí! ¿Eso significa que dejaremos de buscar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pueden dejar de buscar! Me siento increíble. Encontré el vestido y tuve ese momento de novia. Y es real. Es un vestido muy especial. Y siento que, si algún día tiene una hija, es el tipo de vestido que se volvería a usar. ¿Podrías dejarme pasar la boda sin pensar en eso? Ya te estoy dando nietos y no se han casado. Solo quiero esperar a la boda. Está bien. Los zorros. ¡Cont億! ¡ Hubo!! ya te estoy dandoigtadísima! Gracias por ver el video